En esta cuarta cápsula audiovisual nos acercamos al término de la ejecución del proyecto Almacenaje, Documentación y Difusión de la colección de mobiliario doméstico que resguarda el Museo de la Villa Cultural Wilquilemu, que pertenece a la Universidad Católica del Maule. El proyecto fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con alegría podemos decir que estos meses de trabajo arduo de todo el equipo ha dado sus frutos. En primer lugar, logramos almacenar la colección en base a estándares adecuados de conservación. También logramos documentarla con información del archivo histórico del museo vinculada a su origen. Concretamos el diseño y la diagramación del catálogo que permitirá la difusión del valor histórico, estético y cultural de la colección. En estos momentos, la imprenta trabaja en la edición de 300 ejemplares, los que estarán disponibles en los museos y bibliotecas públicas de la región del Maule, en las bibliotecas y archivos universitarios, en la Biblioteca Nacional y en centros culturales interesados en estas temáticas. Y por último, logramos editar y difundir cápsulas audiovisuales que documentan todas las labores de conservación y almacenaje de los objetos que forman parte de esta colección. Nos resta ahora el cierre del proyecto. En ese momento, haremos la presentación al público del catálogo terminado y una pequeña exhibición de los muebles más representativos de la colección. Les invitamos a estar atentos a la fecha de esa actividad que será publicada oportunamente en nuestras redes sociales.